¿Qué es la Ciencias Sociales? ¿Qué es la Ciencias Sociales? ¿Qué es la Ciencias Sociales? Principalmente en Brasil, en Bélgica, en Estados Unidos, donde empiezan a surgir laboratorios para pensar las ciencias sociales desde allí. En ese sentido de experimentar, de vincular por un lado tecnologías, pero por otro vincular también saberes críticos de la Ciencias Sociales. Yo creo que la pregunta ética es fundamental ahí, ¿no? Y es, ¿dónde está lo humano en la tecnología? ¿Es el humano el que construye la tecnología o es la tecnología la que termina ofreciendo un significado de lo humano? Y en ese sentido, pues yo creo que nuestra pregunta, más allá de algo tecnológico que estemos pensando, estamos pensando en las dimensiones más universales del impacto digital, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.